No, ese es mi papá, creo que nunca me lo va a perdonar, porque eso nunca se lo regresaron. Hoy nos acompaña Cristian Chávez. Muchísimas gracias. Listo para regalárseles dudas, ¿cómo que no? ¿Quién es Cristian? ¿Cómo naciste? ¿Cómo creciste? Cuando yo tenía ocho años, yo creo que esa es la primera vez que vi algo y dije, yo quiero formar parte de esto. ¿Ya sabías? Claro. ¿Cuál era tu discurso? Intenté ser todo lo que me dijeron que no era. Era dud, escóndelo, dud, que no se te note. ¿Cómo te sentías tú? Yo no quería estar, no quería sentir. Si no lucho por esto que yo quiero hacer, toda mi vida me voy a estar preguntando qué hubiera pasado. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices con nuestro invitado. Años casándolo también. Hay personas así que hace cuatro años tenemos la conversación de estaría chido que algún día vinieran a... Y cuando llegan decimos, perfecto, no tenía que ser antes, no tenía que ser después, es ahora. Hoy nos acompaña Cristian Chávez. Cristian, bienvenido a Se Regalan Dudas. Qué gusto tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Soy gran fan de ustedes, del podcast y pues nada, listo para platicar, para... Para regalarnos dudas. Para regalárseles dudas, ¿cómo que no? Me encanta. Oye, lo primero que quisiera saber, Cristian, es siempre que viene alguien público o pública, tenemos esta sensación de que conocemos a las personas. Pero en realidad, yo por lo menos cuando empecé a conocer tu vida, tu carrera y todo, pues ya eras a lo mejor un teenager. Pero, ¿quién es Cristian? ¿Cómo naciste? ¿Cómo creciste? ¿Por qué la actuación? ¿Por qué el ojo público? ¿Cómo acabaste? Yo nací en Macalá, en Texas. Soy México-americano. Es en la frontera entre México, entre, bueno, Reynoso-Tamaulipas y Macalá, en Texas. O sea, es esa frontera. Nací en el 83, el 7 de agosto. Soy Leo, con ascendente Sagitario y Luna en Leo. Es un desmadre porque soy puro fuego. Tengo 40 años. Y, pues, siempre crecí con esta idea, de pronto, como de a dónde pertenecía, ¿no? Porque no estaba ni en México ni en Estados Unidos. Creo que es algo que nos pasa mucho a los méxico-americanos, que de pronto es que ni de aquí ni de allá. Y fue algo que se me fue presentando como que constantemente después en mi vida, ¿no? Porque con mi sexualidad, también en la comunidad heterosexual era como de, güey, aquí no, aquí no permitas, aquí no, este, de aquí no formas parte, ¿no? Pero, bueno, llegué a esta carrera porque mis papás, mi papá se fue a trabajar, bueno, se fue a trabajar a la Ciudad de México cuando yo tenía cinco años, entonces nos mudamos todos con él. Y a los cinco años, mi papá siempre le gustó mucho el teatro. Él es abogado, pero pues siempre le gustó mucho el teatro. Entonces me llevó, cuando yo tenía ocho años, a ver una obra de teatro que se llamaba Calle 42 en el Teatro de Sus Urgentes. Y la verdad es que fue para mí, yo creo que esa es la primera vez que vi algo y dije, yo quiero formar parte de esto. Porque veía a la gente bailar, cantar, actuar. Y ahí me acuerdo de un número muy en especial que está en ese musical. Es, salen como en monedas, bailando como en monedas. Y bailan tap todo el tiempo, que eso también creo que es algo que yo dije, guau, ¿no? O sea, yo de chavito era así como, ¿cómo puede alguien hacer todo esto? ¿Cómo pueden cantar y actuar y bailar y ver todo esto? ¿No? Los cambios de vestuario, luces, ¿sabes? Era como demasiado. Y ahí fue cuando como que empezó la onda de quiero dedicarme a esto. Pero mi papá como que me decía, ok, mira, ¿qué quieres hacer? Le decía, quiero clases de canto, papá. Y me decía, ajá, bueno, pero solamente si haces karate. Y yo, ok, bueno, ya va. Y luego mi papá de pronto le decía, papá, quiero clases de baile. Bueno, órale, pero entra al equipo de fútbol. Y yo así de, o sea, como que mi papá ya se la solía de que había algo en mí, pero como que siempre, no me decía que no, pero me daba la opción de, bueno, pero haz algo muy masculino, ¿no? Haz algo, vas a hacer esto que te gusta, ok, pero algo masculino que le dé el equilibrio. Y pues llego a esta carrera cuando yo estaba en la Universidad Panamericana, la preparatoria, estudiando la prepa. Yo iba a estudiar arquitectura y decido ir unos días antes, pues, de irme, literal, e ir a hacer la prueba de casting del CEA, ¿no? Entonces fui, me formé afuera de Televisa. El CEA, para la gente que no conozca, es la Escuela de Actuación de Televisa, el Centro de Educación Artístico de Televisa. Entonces decidí ir a hacer la fila, presentarme y hacer las primeras pruebas, porque se divide el casting como en tres porciones. La primera es que vayas a dejar los datos, después te hablan y vas, haces unas cositas que te piden, una prueba de cámaras, un monólogo, y ya la última, pues, ahora sí que te escogen, ¿no? Y pues yo fui a hacer la primera, fui a dejar mis documentos y me hablaron para ir a hacer el casting. Y yo la verdad es que dije, no, no me van a hablar a hacer el casting, nada más lo voy a hacer por... Para no quedarme con las ganas, ¿no? Entonces, cuando me hablan, pues, digo, ok, bueno, pues voy, voy. Y pues pasaron, ¿qué te diré? Unos, no, no, no me acuerdo bien cómo fue lo de las fechas. Pero resulta que yo estaba a punto de irme, ¿no? Ya a estudiar, porque no estaba estudiando en México, iba a estudiar en Londres. Y ya se había apagado el housing, ¿no? Eso es mi papá, creo que nunca me lo va a perdonar, porque eso nunca se lo regresaron. Y entonces yo iba con una media beca y cuando me hablan de, me dicen, ¿te quedaste? Y entonces, obviamente, ahí se incendió un fuego en mí y fue así de la posibilidad de poder dedicarme a lo que siempre había soñado, ¿no? Entonces, mi papá en ese momento estaba trabajando en Tamaulipas, entonces no estaba todo el tiempo en la Ciudad de México. Y ahí fue donde yo me aproveché. De aquí se va a volver. Y tomé mi decisión. Y fui, este, renuncié a la media beca. Obviamente, pues, el housing que ya se había apagado, pues, no se regresó ni un 0.0%, por cierto. Y, obviamente, mi papá, me acuerdo cuando tuvimos esa conversación que se vino, de hecho, de Ciudad Victoria a la Ciudad de México y me dijo, ah, con esos huevitos, ¿no? Y le dije, papá, es que aunque yo sea el mejor arquitecto de México, si no lucho por esto que yo quiero hacer, toda mi vida me voy a estar preguntando qué hubiera pasado, qué hubiera pasado. Y mi papá me dijo, perfecto. Pues, mira, en esta casa, pues, tú tomas decisiones de alguien adulto, está perfecto. Aquí vas a tener comida y vas a tener techo, pero te vas a mover como puedas y no vas a tener dinero extra. Entonces, pues, ahí fue como cuando yo aprendí a moverme y mi hermana era, me acuerdo que en Televisa costaba 15 pesos. En ese entonces, el vale de comida. Ahí podías comer en el, pues, sí, tienen un como buffet para empleados. Entonces, ahí podía comer con 20 pesos o 30 pesos, 30 pesos más bien, comida y cena, ¿no? Entonces, al principio, lo primero que se hacía, lo primero que se hace en el CEA es se divide en dos semestres y cada semestre se presenta una prueba que es una obra de teatro. Entonces, yo era súper ñoño, ¿no? Entré y así fue así de, güey, no, o sea, los libros así de, un actor se prepara. Y yo, decían, tal libro, tal libro, tal libro. Todo lo leía, todo lo investigaba, hacía todas las tareas. Y mi profesor de teatro, pero, él le decía a los demás, miren a Cristian, o sea, deberían de ser como Cristian, Cristian sí va a ser alguien en la vida, ¿verdad? Pero sí decían, Cristian, Cristian, y yo me sentía, guau, por fin, ¿no? Estoy en mi lugar y me dice el maestro que voy a llegar muy lejos en la vida. Y dije, guau. Entra, llega el primer casting, que era una obra que se llama Las Cosas Simples, de Héctor Mendoza. Entonces, pues, empiezo a hacer toda mi, mi, pues, mi análisis de personaje. Entonces, llegan y cada uno hace su casting, yo hago mi casting, me siento muy bien en el casting, termino y entramos todos, ¿no? Al salón, empiezan a dar los personajes. Y entonces, pasan los primeros personajes, los protagónicos, nada, los secundarios, nada. Y entre los últimos personajes, me dan uno de los personajes que entraba así literalmente dos veces a la obra. Así de... Una palabra. Pum, ajá. Pues, no una palabra, pero casi, No lo que tú esperabas. Y entonces, me espero a que se vayan todos los compañeros y le digo al maestro, ¿qué pasó, Luis? Dice, mira, Cristian, no te voy a engañar. Me dijeron que no eres lo que busca la empresa. Entonces, ¿para qué te damos esperanza de algo que no va a pasar? Y eso, obviamente, pues, a mí, pues, me cayó como un balde de agua helada porque acababa de renunciar a la posibilidad de tener una educación superior. Había dejado de hablarme con mi papá, con mi mamá, por luchar por algo que me acababan de decir, dude, no, no eres lo que busca la empresa. ¿Y a qué se referían con eso? ¿Alguna vez se te viste físicamente? Pues, no eres el físicamente, no, o sea, lo que estamos buscando de protagonistas o, pues, sí, vas a ser, así me dijeron, me dijeron, vas a ser el amigo del amigo del protagonista. Y le dije, bueno, gracias. Yo sé que mi profesor en ese momento lo que él buscaba era, pues, ser honesto conmigo, ¿no? Y no, que no me hiciera ilusiones, pero obviamente a mí eso me golpeó, pues, por, muy bajo. O sea, yo tenía 18 años y para mí que me dijeran eso. Comentarios que te marcan el resto de tu vida. Entonces, me acuerdo que yo tomaba, o sea, un, eh, un camión que decía CEU y con ese bajaba, ¿no?, de Televisa y del metro CEU yo caminaba hacia mi casa. Y me acuerdo que ese día iba caminando, iba caminando, iba llorando. Y son esos momentos que se quedan mucho en, en, en tu, nunca me voy a olvidar. Te forman, güey. Porque sentía, corría el aire y corría el aire tan fuerte que yo sentía, esas veces que estás llorando y sientes el fresco, ¿no?, de, 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 así, de, de las lágrimas. Y entonces yo le dije a Dios, Dios, por favor, ayúdame, ¿qué hago? ¿no? O sea, llego y le digo en la casa a mi papá que ya, que nada, que, que sí quiero estudiar, ya había perdido la media beca. ¿Qué hago? Y entonces en ese momento, en ese momento dije, voy a luchar, voy a hacer que este personaje chiquito, la gente se acuerde de él, así como de, güey, no mames quién eres ese güey. Y entonces me puse a trabajar muchísimo con mis profesores, me puse a investigar mucho y cuando llegué el día de la obra, justamente ahí probé las risas de la gente, ¿no? O sea, como la, la atención de la gente, de poder, y es cierto lo que dicen por ahí, no hay papeles chicos, es más bien el actor, ¿no? Eso me, eso me marcó mucho porque después yo intenté ser todo lo que me dijeron que no era, ¿no? Entonces me pintaba el pelo un poco más claro, me puse pupilentes, todo lo que después utilicé para hacer a Giovanni en Rebelde, lo viví, porque traté de formar parte de algo, ¿no? Que me dijeran, que me dijeran, no, es que no eres el cuerpo, ponte a hacer ejercicio, no era eso que ellos querían y yo quería muchísimo pertenecer, ¿no? Pero bueno, eso es después para la, la historia de Rebelde y entonces yo empecé a hacer yo y en el segundo año del CEA me acuerdo que va, nos dicen, viene Pedro Damián a hacer casting para su novela, ¿no? Y todo el mundo, pues obviamente todos queríamos trabajar con Pedro Damián porque hacía las novelas juveniles y era lo más cool y era lo más real y era lo más, entonces todos queríamos trabajar con Pedro Damián. Y entonces Pedro llegó y era una obra era una obra, era una serie, serie, novela que era de una escuela de gobierno, ¿no? Entonces todo el mundo se fue a arreglar, yo dije, no, yo me voy a quedar así, si me quieren, pues va, si no, ni modo. Entonces yo me quedé, traí un hoodie, traí unos pants y entonces, y entonces se me quedaba viendo Pedro así como que, ah, ok. Tuvieron otro, otro callback, me llamaron, fue de los pocos que llamaron del, del salón, y me acuerdo que dijeron, bueno, pónganse como que están en la escuela y entonces, este, hagan una improvisación. Entonces todos estaban improvisando a que unos eran el galán y otro era el que llevaba la onda en el salón y entonces a mí se me ocurrió hacer el otro lado, ¿no? El de, no chicos, pero hay que ser buen pedo porque si no, 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 y todos me apañaban y me agarraban a, a zapes, ¿no? Literal. Era el cachazapes en esa, en esa, en esa prueba. Y eso como que le llamó también mucho la atención a Pedro y nos dejan el descanso que era el de diciembre y cuando regresamos de vacaciones de diciembre me acuerdo que estábamos en una clase de maquillaje y entran y empiezan a llamar y no dan mi nombre y yo, o sea, sí, tristísimo, me fui a mi casa y al día siguiente me acuerdo que iba entrando y veo a la directora de casting que está ahí fumando un cigarro y me dice, ¿por qué no estás aquí adentro? Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, ¿por qué no estás en la prueba de cámaras? Le dije, es que no, no me, no dieron mi nombre. No, 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 no. Hasta ahora no se sabe si alguien sacó mi nombre o si a la directora de casting se le traspapeló. No se sabe, no lo sabemos, pero al final hice, entré, hice la prueba de cámaras y como cuando algo es tuyo, es tuyo, me hacen la prueba de cámaras y perfecto, ¿no? Solamente Pedro me dice, solo una cosa, juegas fútbol y yo, fuck, ¿no? Y yo dije, mi abuela siempre me ha dicho que tú di que sí y luego ya ves cómo. Sí, pero bien sí. O sea, ¿cómo te explico que toda mi escuela me la traté? O sea, le decía a mi mamá que me hiciera justificantes médicos falsos para no ir a clases para no ir a clase y menos al fútbol porque el fútbol, o sea, el fútbol en México y en Latinoamérica, si no sabes jugar fútbol, ahí es algo raro, ¿no? O algo ahí raro, ¿no? Entonces, toda mi vida logré quitarmelo de encima y de repente me dice Dios, esto que me dices que quieres, pues ahí está, pero tienes que jugar fútbol, ¿no? Entonces, de pronto llego y leo los primeros capítulos y era Fercho da una chilena espectacular en el primer capítulo y yo no sabía ni siquiera tocar el balón, yo dije, güey, ¿qué es una chilena, no? Primero, primero fue un ¿qué es una chilena? ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo, chingados, voy a hacer eso en el primer capítulo, ¿no? Entonces, tenía un mes para, para entrar, ¿no? A grabar, llego yo con todos los capítulos y me recibe, no voy a decir quién, que lo sabe perfectamente, me dice, ¿dónde andabas? Y yo, estaba haciendo la prueba de cámara porque no sabes mi nombre, no tenías permiso y yo, ¿cómo que no tenía permiso? Pero es que me dijeron que se les fue el nombre, no, no tenías permiso, no te llamaron y esto es una, es una falta y una falta muy grave se te va a quitar el gafete y ya no vas a estar en el CEA y yo así de, ¿pero por qué? Si me dijeron, pues no, no puedes y mañana tenía que una lectura ya con la gente, no, mañana no puedes ir y me dejaron regresar al CEA el siguiente día, obviamente yo estaba súper deprimido porque dije, así, ¿no? Así estuve y nada. Entonces me acuerdo que estaba en mi clase que era mi clase de dicción, por cierto, y de pronto veo a Pedro Damián que se asoma por una de las ventanitas y me hace, ¿ven? ¿no? Y yo así de, ¿qué? Salgo, me dice, agarra tus cosas, te estamos esperando. Y yo así de, ¡guau! ¿no? Y llegué, pero tenía esta cosa del fútbol y entonces empecé a ir a unos campos llaneros que estaban por allá para aprender fútbol. Cascarita, güey. Pero yo sufría, güey, porque era de que no sabía nada. Aprendí a hacer el sombrerito, ¿no? Es decir, es una movida ahí que pasa el balón como por las piernas por atrás y como que te pasa por enfrente, ¿no? Fue lo único que aprendí a hacer y llegué una semana antes que empezáramos a grabar y le dije, Pedro, necesito renunciarte. Y me dijo, Pedro, ¿qué? ¿Es que no sé jugar fútbol? Güey, ¿te mentí? Y se empezó a cagar de la risa y me dijo, güey, pues para eso hay dobles de piernas. Tú, pues el chiste es que se vea, ¿no? Pero aquí había una connotación que era no solamente el no saber jugar fútbol, sino que para mí era no sé jugar fútbol homosexual, o sea, seguro, ¿no? Y tú en ese momento ya sabías. Claro. Pero no querías que nadie supiera o cuál era tu discurso. Pues era esta onda, imagínate, tenía 19 años. Entonces, al tener 19 años, en una, te estoy hablando de hace más de 20, o sea, en 23 años, hace 23 años. Sí, era una industria homofóbica completamente. Homofóbica. No había espacios. No te iban a decir, nadie te decía, sé tú mismo, no engañas a la gente. Amate. Era dude, escóndelo, dude, este, que no se te note, dude, no hables así. Era una industria súper homofóbica, en la cual, pues, obviamente, pues, escoger esta carrera para mí, pues, fue tres veces peor, porque era tener a la que te preguntaba, ¿y cómo te gustan las niñas? Porque, claro, en ese entonces, cuando estás haciendo un proyecto de chavitos, pues, la gente que lo ve son chavitos, y las, las, las revistas del corazón, pero de chavitos, y la tuy, y cómo es tu niña perfecta. quién sabe qué, y ahí ya estoy diciendo mi edad, pero, era, ajá de, y la niña, y tu cita perfecta, y tú, y todo eso a mí me generaba una ansiedad horrible, horrible, horrible. Nadie sabía ni en tu vida personal. Ah, sí, mis papás sí. Tú ya les habías dicho a tus papás. Yo, cuando cumplí 17, tuve una relación que conocí a un chico que era mucho más grande que yo. Anduvimos como dos años, casi. El chiste es que, pues, decíamos que éramos primos, ¿no? Ah, no, es que es mi primo. Y la gente se lo, pues, sí, porque era como el primo más chiquito, que también está aquí en el Seas, se encontraron, y entonces íbamos juntos a todos lados, pero pues yo me di cuenta de lo difícil que era poder ser yo, ¿no? Digo, ya sé que salté y por aquí. No, nos fuimos ya a otro tema. Pero ya después, ¿Estábamos en qué? ¿Te quedas en el prota? Tu preocupación era, güey, no sé jugar fútbol. No pasó nada. Y esa fue tu primer novela. No pasó nada, pero obviamente, imagínate, estamos en el Deportivo Xochimilco, con la gente va a las grabaciones, en ese entonces la gente iba a las grabaciones de telenovelas, así de que se hacía 45 personas, más personas están viendo nada más la grabación. Entonces yo sentía esta cosa de, todo el mundo me decía, ay, no sabes jugar, pero no sabes este, nada más tantito la pelota y nada. O sea, nada de nada de nada. Entonces, tenía como que esa ansiedad y ahí empecé con los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. Porque yo empecé a sufrir los ataques de ansiedad porque sabía que tenía que ir a grabar escenas de fútbol y tenía que aceptar, o sea, porque era mucho estrés, porque para mí no era enfrentarme al, ah, es que no sé jugar fútbol, era enfrentarme al soy homosexual. Que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Y güey, qué cabrón que en tu casa, que es normalmente los lugares donde para muchísimas personas son los más peligrosos, sobre todo quienes tienen que salir del clóset, y lo digo entre comillas, y vivir otra vida laboral y otra pública. O sea, claro que te dio un ataque de ansiedad. Y güey, ¿cuánto de tu tiempo y de tu energía se tiene que enfocar a... Nadie se dé cuenta. ...quién eres, ¿no? Que nadie se dé cuenta, güey. Todo. Es un personaje. Como camino, como me visto, como me muevo, como me río, a dónde salgo, con quién hablo por teléfono, que eso ya lo había vivido más chavito. ya sé por qué estaba hablando de este tema de mi primer pareja. Porque cuando yo termino con mi primer pareja, les digo a mis papás, oigan, yo tenía esta sensación de cómo puede ser que esté sufriendo y nadie sepa por qué estoy sufriendo. O sea, si alguien me va a querer llamar, son mis padres. Entonces, mis padres tienen que saber quién soy. Entonces, yo decidí a ellos decirles que era gay cuando terminé con esta persona. Por eso fue que hablé de esta primera persona. Pero sí, con mis papás ya había hablado yo, ¿no? Que esa era una primera batalla. Pero ya una vez que te enfrentas al escrutinio público, a que te vuelves famoso, ¿no? No, güey, en esa época no me puedo imaginar el pánico. Porque aparte era así de, ¿y cómo te gustan las niñas? Y yo por dentro era un, no, no me gustan las niñas, ya no me hagas estas preguntas, por favor. Porque entonces tenía que decir, no, pues el pelo tal, y tal, tal, y tal, tal. O sea, me quedé saliendo con alguien. Y era sentir este frío, ¿no? Este frío de, no, ahorita no, pero, porque de pronto la gente de la prensa también te veía y era cabrona, ¿no? Porque decían, pues, la gente de pronto lo sabe, lo nota, y entonces te hacen preguntas que, o bueno, también uno que de pronto está todo el tiempo en la defensiva, todos los notas, todo lo sientes que es contra ti, y entonces me dan el premio TV y novelas a la revelación masculina del año, que bueno. ¿En esa novela? En esa novela, clásico 406. Claro que la vi. Y entonces, pues obviamente también era como un camino que te estaba, se te estaba dando, ¿no? Entonces cuando yo ganó Revelación Masculina dije, guau, ¿no? Yo la verdad dije, guau, qué chingón, me la creí, ¿no? Dije, qué chingón, y Pedro Damián ese día me dijo, oye, ¿quieres ser parte de mi siguiente novela que se llama Rebelde? Y también hay un grupo donde cantábamos. Y le dije, ahora le va. Lo que pasa es que cuando me presenta el personaje de Rebelde, que era Giovanni, la versión original argentina, pues era como muy soso el personaje, era un antagonista, pero muy desdibujado, no tenía personalidad, los primeros capítulos no hacía nada. Entonces yo llegué y le dije a Pedro, esta parte del ego, ¿no? Y le dije, güey, no, te voy a renunciar. Me dice, ¿por qué? Le dije, güey, pues porque me diste, o sea, empecé con un personaje que era Fercho que estaba todo escrito maravilloso y de pronto, güey, me das esto en Rebelde, que al principio no digo nada, el personaje está desdibujado, güey, no, la neta es que quiero, quiero, si tú no me lo vas a dar, pues quiero buscar otra cosa. entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, si tú me quieres renunciar, te acepto tu renuncia, pero habla con mis hermanos que son los directores y piensa, ¿en qué? te doy ahora sí que página abierta a que tú lo construyas. ¡Guau! Y ahí volví a decir, bueno, ¿qué hago? ¿me voy a la chingada? O le, pues le echo, ¿no? Y gracias a Dios, Juan Carlos Muñoz y Luis Pardo, que son los hermanos de Pedro, pues me dijeron, ¿cómo lo hacemos? Y yo les conté mi historia y entonces el güey se llamaba Juanito, pero se lo cambiaba a Giovanni porque según él era muy nice, ¿no? Llamarse Giovanni. Pero lo que yo llevé a ese personaje fue justamente lo que me pasó a mí como chavo que quiso ser y pertenecer a una empresa que le habían dicho, pues aquí no eras, ¿no? Entonces eso lo llevé al personaje de Rebelde y la comedia, que también la comedia fue parte de lo que a mí me llevó sentir que gané algo la primera vez en mi vida que fue en esa obra de teatro que salía dos veces. Entonces eso lo llevé a mi segundo proyecto y así fue como creé el personaje de Giovanni. O sea, era como este personaje que también en tu vida personal tenías que crear y hasta ese momento nadie sabía nada de quién eras tú en realidad. O sea, usaste un poco este personaje como para decir aquí saco todo eso que en mi vida real no puedo estar contando. Exactamente. Guau. Exactamente, porque justamente era eso. Era alguien que venía de otro estrato que quería pertenecer a la escuela más cool de Latinoamérica. Costará lo que costará. Entonces, y quería ser amigo de las familias más ricas y pertenecer y esa era mi historia real. Yo quería estar dentro de una empresa, dentro de un proyecto en el cual fuera de los protagónicos y pudiera yo pertenecer a eso que tanto había soñado. ¿Qué crees que fue lo que más, o sea, el precio más alto que pagaste por querer pertenecer? Perderme. Perderme a mí encerrarme, porque literalmente fue como encerrar a ese Cristian en una cárcel y aventar la llave y escuchar, ¿no? Porque yo escuchaba dentro de mí el quiero hacer esto, quiero expresarme, quiero sentir, quiero... Y el reprimirte tantas cosas durante mucho tiempo te duele, te merma, te daña, te hace perder la confianza, el amor, la manera de poder conectar con alguien, porque claro, si tú no te amas a ti, no puedes amar a otra persona. Aunque suene muy romántico y la gente diga, no, es que el amor propio, el amor propio es un pedo que el ser humano y las personas tienen que tener este derecho en la adolescencia cuando crecen de sentirse amados, de sentirse respetados y de sentir que tienen esa, ese poder de probar y ser ellos. Porque si no, lo que yo veo en las personas LGBTQ+, de mi, de mi, ahora sí que de mi rodada, de mi generación o más grandes, es que nuestros primeros encuentros eran en baños con alguien mayor, pensando siempre conectando la parte sexual. siempre lo sexual era prohibido, era rápido, era un rush, era con alguien más grande que tú en un baño o en un lugar escondido, ¿no? Entonces, yo no tuve la oportunidad de ir a mi baile de graduación con un chico de mi, que me gustaba de mi edad, tomarle la mano, probar esa sexualidad que la gente heterosexual, pues, la probó, probar esas personalidades de decir, güey, me quiero poner, pues soy dark, no, pues soy ponqueto, no, pues soy, no, no soy nada de eso, güey, esto es lo que soy. Hasta la parte emocional. Exacto, yo no adolecí, la mayoría de la gente de mi, de mi generación, no teníamos tiempo de adolecer porque nos estábamos escondiendo, que la gente no nos dañara, que no supieran que era lo que nosotros realmente sentíamos o éramos. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Obviamente, eso, la forma en la que tú puedes tener una pareja, tú puedes estar contigo mismo, todos los códigos están erróneos. Entonces, tienes que empezar una deconstrucción ya cuando estás grande, ¿no? Porque obviamente todo eso pasa en toda la esencia, te la saltas tú y en el momento en que te aceptas y la gente te acepta, hay algo que dentro de tu código todavía no está ahí. Entonces, tú extrañas que sea algo prohibido, tú extrañas que sea algo rush. Entonces, ya si estás con una pareja, de pronto, o sea, vienen muchas cosas psicológicas que la gente no se pone a pensar y dice, ay, es que los gays como que de pronto no se encuentran, son muy volátiles. Hay una razón psicológica del por qué nosotros y nuestras generaciones no tuvimos ese momento de adolecer. Qué fuerte, güey. O sea, no hubo ese espacio. Entonces, tú cuando llegas a esta aceptación, ya pasaron, no sé, 10, 15 años que nosotras sí pudimos experimentar relaciones no nada más sexuales, pero relaciones emocionales, compartirlas con tus amigos, compartirlas con tu familia, esconder algunas experiencias, pero otras no. O sea, todo eso ustedes lo reprimen, lo saltan y entonces llega un día en el que te da un check, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando conozco a mi marido, el único que fue mi marido, a un canadiense, nos fuimos a grabar los primeros capítulos de RBD a Canadá y entonces ahí yo lo conocí, pero yo tenía esta onda de amor romántico. Yo seguía queriendo conocer el amor de una forma adolescente que no se me había dado la oportunidad. Entonces, lo conocí, primer amor, según esto. Entonces, ¿qué hace? Pues te avienta a los brazos del amor romántico porque cuando no, tú no vives esta etapa de saberte, de probar, de esto sí, esto no, tu forma de hablar, qué te gusta, qué no te gusta, pues te entregas completamente algo que te prometieron el chavito que nuestras generaciones también, las películas de Disney, las telenovelas, las canciones, es de, güey, te conocí en un bazar, un salón al mediodía, ves Disney, ay, no, es que el, este, en Aladino se conocen ahí en el mercado y entonces, sacrifica todo, el amor todo lo puede, güey, entrégate, no importa nada. Y tú te quedas con esa idea infantil, ¿no? Entonces, obviamente, para una sexualidad que es distinta como la homosexualidad es aún más complicado, yo buscaba una esposa dentro de mi forma de raciocinio que me permitía. también porque en tu vida habías visto una pareja homosexual, normal, teniendo, hace poquito tuvimos un episodio de unas amigas lesbianas que vinieron y dijeron, yo nunca había creído que la posibilidad de estar en un matrimonio y que hubiera hijos existiera con algo que no fuera un hombre. Me dijo, nadie a mí me contó que las lesbianas también pueden tener hijos, que se pueden casar, que pueden, me dijo, yo como dije, como yo no, o sea, o es con un hombre o mi sueño se murió y güey, la falta de representación te lleva a eso, a no poder siquiera imaginarte la posibilidad de que tú puedas tener un matrimonio como sea que tú quieras. Y mira, yo un poco salto, salto mucho porque estoy hablando, una es mi carrera artística y otra es la paralela de lo que pasaba en mi vida, con mi sexualidad y también con el pedo de lo que hablo mucho ahora que es de la salud mental, que también estaba intrínsecamente conectado, pero por eso es que de pronto salto, pero nos vamos otra vez ahorita regresando a la parte cuando me sacaron del clóset, o sea, de pronto me sacaron del clóset, ¿por qué digo que me sacaron del clóset? Conozco a este canadiense, que violento todo, güey, sí. Fue muy violento. Conozco a este chico y entonces, ya sabes, fue así de, lo vi, me encantó, yo siempre había soñado, vivía en Coyoacán y soñaba que iba a llegar así un extranjero y que me iba a decir bule bucuchave, como, no, 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 yo me sentaba, iba a hablar franceses en ese momento, yo me iba, te lo juro, yo me iba en novela o película de estas, este, eh, chick flick, sí, yo dije, güey, yo me voy a sentar ahí, a Coyoacán, al centro, y me va a llegar a la, ajá, donde está la glorieta de los coyotes ahí y va a llegar un güey y me va a decir, oh my God, who are you, oh my God, yes, you are, y ya sabes de eso y así serendipity, ¿no? Ya se acabó. Y murieron juntos abrazados. forever and ever. Entonces, cuando me voy a Canadá y conozco a, a este chico y conectamos, pues yo como que digo, ¿sabes qué? Eh, le voy a decir que se vaya a México. Ya sabes, ya sabes, no sabes. Se te hizo fácil. Se me hizo fácil. Y le dije, vente a México, que bla, 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 y él me dijo que sí, pero me dijeron todos, es un amor de verano, ni al caso. A las dos semanas estaba él en México. Entonces, yo fui y le compré un anillo de compromiso. Ay, no, 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 compromiso, güey, a los 19 años. O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Sabes? Ay, me da ternura a tu niño de 19 años. Entonces, imagínate, yo fui, no, es que mi hermana, según yo, me estaba mandando mi hermana a comprarle a su esposo una, o sea, una tontería ahí, pero para que decía, güey, no les voy a decir que es para un hombre, que yo lo voy a usar, ¿no? Entonces, este, le pedí, me acuerdo en las escaleras del, en las escaleras del estacionamiento de Perisur, le pedí que se casara conmigo. Y te dijo que sí. Y me dijo que sí. Y nos fuimos a casar a Canadá, yo como americano, nos casamos en Canadá y fue una cosa súper chiquita porque apenas estaba empezando Rebelde y nosotros nunca en nuestra vida nos imaginamos que iba a ser algo así de grande, ¿no? Entonces dijimos, bueno, era su mejor amiga, su prima, la jueza y nosotros dos, nada más. Qué bonito eso. Ya intercambiamos anillos, bla, 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 pero tomó las, la mejor amiga tomó unas fotos y esas fotos, o sea, les digo que todavía no existía Facebook, era, se llamaba High Five, una cosa se llamaba High Five. Y entonces, según esto, ahí tuvo las fotos, también, algo que se vuelve a abrir al destino, no sabemos si fue porque alguien la robó de ahí o porque alguien estaba necesitado y utilizó esas fotos después de que Rebelde ya se hizo como más grande, no lo sabemos. El caso es que dos años después de que nos casamos, cuando Rebelde estaba como en el... es peluquero, entonces, le hacía el pelo a las chicas y me cambiaba el color de pelo a mí. Entonces, esa era la única forma en la que viajábamos como familia, ¿no? Porque si no, no se hubiera dado. Pero... ¿Y tu equipo, tu gente cercana? Sabían, ya todos sabían, pues sí, todo el mundo lo conocía. Lo que pasa es que de pronto llega a Televisa una... Las fotos estas que eran fotos de yo poniéndole el anillo y luego él cargándome y entrando al cuarto. O sea, una cosa súper boba, ¿no? Y le empiezan a pedir, le empiezan a hacerle blackmail a Televisa y pedirle lana y todo esto. Y entonces me habla Pedro Damián y me dice, Cristian, ¿te casaste? No sabía que me había casado. Sabían que éramos pareja, pero no que me había casado. Y yo de, oh, shit. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, pues a mí me hubiera encantado que cuando yo tenía 13, 14 y le pedí a Dios que me cambiara todas las noches, porque pues es escuela católica, ¿no? Hubiera habido alguien ahí que yo hubiera dicho, ah, mira, ese güey es gay, le está viendo poca madre y está casado y puede ser el mismo. Dijo, bueno, pues escribe, escribe un comunicado. Entonces yo empecé a escribir el comunicado y nunca pude poner gay, ¿no? Ni homosexual, ni... Porque estaba tan... Tenía tanto miedo y estamos hablando aquí que no había, o sea, Ricky Martin no había sacado su libro todavía, yo no tenía una guía de... Un referente, Por dónde, un referente, qué voy a hacer. Entonces sale eso y Pedro lo sube a la página de RBD sin preguntarle a Televisa. Al siguiente día se hace un desmodre. Desmodre porque, pues, nosotros éramos un... Ajá, o sea, estábamos haciendo giras, nos seguían muchos niños, este, éramos una marca. Entonces, el que Pedro haya hecho eso sin consultárselo a los ejecutivos, pues se hizo un problemón, salió Loret de Mola a decirlo al siguiente día y sorpresivamente como que la gente empezó así de que qué bueno, ¿no? Dijo Loret de Mola que se abra esto, es importante que la gente sean ellos. Empecé a recibir críticas así de patichapó y la gente hablando muy bien. Ese día yo tenía un concierto en Hidalgo, Texas, que es cerca de McAllen de donde yo soy. Yo dije, no, bueno, ahí me van a aventar hasta lo que no. Salí al concierto y la gente empezó a aplaudir. Fue un momento súper bonito. Mis otros cinco compañeros entraron al escenario, me abrazaron y ya sabes, esa noche fui yo, fui libre, fue maravilloso. Y entonces yo dije, guau, ya, ya, güey, ya la hice. ¡Crucé, crucé! Y me mandan a llamar los ejecutivos y me dicen, bueno, o sea, buen pedo y no los culpo, porque al final, pues, una empresa es una empresa, ¿no? Me dijeron, Cristian, pues, es que aquí ya no, ya no hay lugar para ti. Los planes que te teníamos con tu exclusiva, pues, era algo que ahorita ya no vamos a poder hacer, porque la gente ya no va a creer que eres heterosexual y nosotros nos dedicamos a vender novelas. Yo me acuerdo que salí de esa junta. Tú estando en el pico de Rebelde. Ajá, ajá. Guau, güey. Yo me acuerdo que salí en esa junta y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y de ahí se fueron presentando cosas, o sea, de ahí termina Rebelde, poco tiempo después de que Saludacroce, termina Rebelde. Y obviamente no era solamente el terminar Rebelde, porque todos nos tuvimos que enfrentar este proceso de la vida después de Rebelde o de RBD, pero yo era eso más aparte tu sexualidad, ¿no? Que ahora ya en lo que yo me iba a dedicar en la empresa, en lo que siempre soñé estar, siempre, ahora ya no había nada para mí ahí. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a la música, ¿no? y saqué, hice un disco que se llamaba Almas Transparentes, siempre cuidando que no dijera ni él ni ella, ¿no? O sea, porque dije, no quiero que vaya a haber un problema con eso. El primer sencillo se llama ¿Dónde estás? Y sale, llegó la persona que se dedicaba al radio y me dijo, es que no quieren poner música de gays. Y le dije, pero esta no, es una canción que no dicen ni de él ni de ella. Sí, pero me dicen que entonces eso va a costar un poco más. Para la gente que no sabía, antes la industria musical se manejaba con la payola. Sí. Uno tenía que pagar para que te tocaran en el radio, ¿no? Porque primero empezaban por estados. O sea, te ibas a Veracruz, Mérida, te daban tres estados. O sea, eran como varios paquetes. Si quieres ya sonar en Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara y México, ese es el paquete de revientes premium, ¿no? Este es un momento en el que yo dije, no, ya no puedo porque aparte me llegó, yo llegué a sentarme con un director de una radio y me dijo, bueno, pues tienes que pagar tu derecho de piso, ¿no? O sea, con RBD ustedes fueron muy famosos, entonces no pagaron absolutamente nada porque eran un fenómeno televisivo, entonces fue una cosa que se dio, pero ahora aquí tienes que pagar tu derecho de piso. Y pues ahí estuve un rato hasta que me asqué y dije, no, o sea, yo no, yo no, yo no me conecté con la música por algo así, yo pensaba que de pronto, eso es muy fuerte cuando dices, lo que más se escucha en el radio decías, güey, es lo que más pide la gente y guau, no, todo está, es lo que más ponen porque es el que más paga, digo, no le quito el talento a la gente que ha tenido números uno y todo eso, hay gente que tiene todo, o sea, que tiene la inversión, el talento, el talento y todo, no, no quiero decir que no, pero entonces yo en ese momento me harto, ya terminé, acababa de divorciarme, porque pues crecimos, pero crecimos a lugares distintos, con él terminé la relación, todo fue muy, en muy buenos términos y como que de pronto me quedé en, ¿y ahora qué soy? pero me había vuelto en el chiste de la prensa porque me seguían a todos lados, porque era el primer elefante rosa, entonces si yo estaba con un amigo era el nuevo novio, o sea, cada semana, el nuevo novio o el amante, me despedía de un amigo así, me tomaba la foto de un ángulo que parecía, se estaban besuqueando, entonces eso me empezó a dejar a mí muy solo muchas personas con las que, porque claro, si de pronto yo quería salir con alguien me decía, pues es que sabe mi mamá, pero no sabe mi abuelo y mi familia, o sea, me van a decir, casi a desheredar, porque si, si te enfrentabas en ese entonces todavía familias que el hijo era gay y lo mandaban a estudiar a Nueva York y que no regresen. Que nunca volvieron. Que nadie nunca sepa. O que se vaya a Madrid, a España y que no regrese. Y si les fue bien, güey, ¿a cuántos niños no han corrido de sus casas? O terapias de conversión. No, no, no. Bueno. Sí, entonces, realmente, a mí, yo empecé, yo tomé un, me empecé a autodestruir, porque para mí fue una, fue la prueba fehaciente de vez, lo que tú eres jodió tu sueño. El ser tú mismo te quitó todo, ¿no? Entonces, perdiste lo que más querías. Ibas a ser protagonista de otras cosas y así bla, bla, bla y te quedaste sin nada por eso que tú eres, ¿no? Entonces, ahí eso, ahí empezó mi momento de autodestrucción, en el cual empecé con las drogas a no querer estar. Es que, güey, qué difícil realidad. O sea, entre que me daban ribotril para los ataques de ansiedad y empecé yo a fumar marihuana y empecé, yo no tengo problema con las drogas, creo que las drogas es como tú lo usas. Yo no quería estar, no quería sentir, ¿sabes? Entonces, claro, la mezcla del ribotril y la marihuana y, pues, yo como que estaba dormido. Estaba así como que había, estaba aquí por fuera, pero por dentro yo no sentía nada. Y, obviamente, eso fue lo que me hizo también querer entrar a relaciones tóxicas, ¿no? porque decido irme a estudiar bien actuación y entonces uno dice, ¿no? De pronto los problemas siempre te siguen. Uno piensa que se cambia de lugar, ciudad, güey, ya, me olvido de esto. Obviamente, si tú no estás bien contigo, todo eso te sigue y empecé a estudiar en el Estela Adler Studio y me acuerdo que conocí al año de estar allá, conocí a un chico inglés que me, pues, conectamos, pero de nuevo fue lo mismo de conectamos una noche, él fue de vente a vivir conmigo en lesbianas. ¡Ah! ¡De mierda! Y vivimos y tuvimos una casa, dos hijos, tres perros. Ahí sí me vi muy lesbiana de mi parte, así a los tres días. Las, les admiro, las admiro, güey. Eso es algo que le digo a todas mis amigas lesbianas, güey, ya la conociste, te vas a ir a vivir mañana con ella. ¡No es cierto! Y el jueves que entra, güey. Güey, solo unos días está quedando aquí y yo, ajá, güey. Y toda su ropa ya colgada. Pues yo traía delirio de lesbiana, güey, literal, porque lo conocí a los cuatro días mi joven te a mi casa, me fui yo, pero claro, obviamente para tener relaciones tóxicas, que es algo que yo siempre he dicho, es no puedes culpar a los demás. O sea, tú tienes que ser una persona tóxica también para estar en una relación tóxica, se necesita de dos, ¿no? Entonces, esta necesidad de quiero que me amen, ser amado, ser visto, pues te conectas con una persona que también está en esa necesidad y se vuelven, ahora sí que juntan sus necesidades y se vuelve una mezcolanza horrenda, horrenda porque viene de heridas, ajá, de validaciones, de heridas, de abandono y entonces cuando empieza a crecer la, la, pues como, como va, ¿no? Una relación empiezas a querer estar más tiempo y dices, bueno, ya van los dos meses, ya pasó el enamoramiento, ya me caga como duerme, ya me caga esto, ya me caga esto, ya, porque claro, como no te diste el proceso normal de una pareja, de conocerlo, de salir, de decir, ah, esto sí me gusta, esto no me gusta, te vas con el amor romántico de, ay, ahorita no me importa que ronque cabrón o que haga esto, que le huelan las patas, no me importa, pero pasan los dos meses y dices, no mames, me apestan las patas, güey. ¿Qué hago aquí viviendo, güey? ¿Qué hago aquí viviendo? Yo tenía mi casa. Claro, entonces tú esperas a que se te cumpla esa historia de Disney o esa historia de novela o esa historia de canción que tanto cantabas en tu cabeza, ¿no? Entonces viene esa desilusión y esa desilusión aunada con la onda de ya no, yo sentía que dentro de mi carrera profesional ya no existía nada, que realmente yo estaba existiendo por existir, que ya no iba a venir algo más grande o más importante que RBD. Entonces yo entré en esta relación tóxica, ¿no? En la cual nos hablábamos mal, nos empujábamos, pero de nuevo, yo tenía esta educación de a la mujer ni con una rosa, ¿no? Ni el pétalo de una flor. Pero pues hombres, yo decía, dude, pues somos hombres, ¿no? O sea, me puedo empujar, lo puedo empujar, nos podemos gritar, no hay problema. Yo, obviamente, ahorita ya he llevado toda una deconstrucción, pero en ese momento los juegos de roles no los tenía pues tan entendidos en ese sentido, ¿no? O sea, yo decía, somos vatos y me dicen, sea súper masculino, ¿no? Voy a ser masculino. Voy a ser masculino y bueno, si nos empujamos o pues somos hombres, es normal que hagamos eso. Error, obviamente, eso no es normal. Entonces, llegué a tener esta, esta, violencia, ¿no? Yo podría llamarlo, sí, sí fue violencia, porque si permites que te empujen, que te hablen mal, se vuelve una costumbre, también. Sí, y va escalando. La cosa con la violencia siempre es que no te das cuenta en qué momento pasa cuando pasa. escala y escala y escala y escala y escala. pues la relación, como es normal, una relación que no está basada en emociones y en cosas reales, ¿no? Sino en necesidades y en faltas de, se empieza a desmoronar y uno no sabe cómo, cómo reaccionar, ¿no? ¿Qué pasaba? O sea, como que viniendo de un lugar donde en la historia que tú te cuentas es que lo que eras no era suficiente para mantener tu sueño y todo y güey, luego entras a esta relación y pasas por esto, güey, ¿cómo estabas tú? O sea, en retrospectiva al amor propio que te tienes hoy y cómo has navegado el güey, reconocerte, todo eso, miras hacia atrás y qué, o sea, que estabas muerto de miedo, muerto de vergüenza, enojado. Todo. Todo al mismo tiempo. Todo, todo lo que me dices lo sentía y al mismo tiempo nada. Al mismo tiempo nada porque entre en ribotrelado, marihuana, luego empecé a probar otras drogas, o sea, como que dije ya no quiero sentir, ya, o sea, nada. Disasociado. Literal, yo estaba disasociado. Yo ya era de que no, es el gay, el de los pelos pintados, más aparte drogadicto, más aparte golpeador, ¿no? Entonces ya, yo ya, o sea, yo ya había sido, ya llevaba el juicio y sentencia. A mí ya me habían sentenciado aquí los medios. Entonces para mí fue muy difícil porque llegué a México un día y empecé a mezclar con alcohol, medicamentos psiquiátricos y entonces vi que en un programa, en ese entonces como que me echaban mucho, ¿no? y entonces yo dije, ah, pues este güey nada más está haciendo show, ah, pues órale, pues les voy a dar su show. Yo me acuerdo que me tromé unas fotos, me empecé a cortar, que de hecho tengo estos tatuajes aquí porque me empecé a cortar y me empecé a tomar fotos y lo empecé y lo puse en Twitter, puse pues sí y esto. Obviamente ahí tuve un momento en el que me dio una crisis pero, o sea, estaba yo fuera de mis casillas, me llevaron a un hospital gracias a Anaí, Anaí fue una persona, es una persona que yo amo y que quiero, pero Anaí vio ese tuit, estaba, creo que estaba en un compromiso, se dejó ir, sus guardias tiraron la puerta de mi casa, ella entró y me sacó de la regadera y me llevaron a un lugar y entonces ahí me dieron antipsicóticos, me imagino que me dio un brote psicótico, ¿no? Me dieron antipsicóticos y medicamentos más fuertes, dormía todo el tiempo, entonces me acuerdo que un día me desperté y escuché a mi papá llorando, yo nunca había escuchado a mi papá llorar y a las personas que nunca han escuchado a su papá llorar, es algo muy cabrón cuando tienes esta idea de que tu papá es enérgico y enojón y cabrón y estaba llorando como un niño y yo lo estaba escuchando y mi mamá le decía es que ¿qué hicimos? Él nunca vio, o sea, yo nunca vi, en mi casa nunca vi que eso es algo también que siempre se dice, ¿no? o sea, las personas que llegan a entrar a drogas o que se quieren si o porque han tenido una violencia lo han visto en casa o no, nunca vi mi papá ni toma ni fuma, mi mamá tampoco, nunca vi una violencia por parte de mi papá, pero mi mamá le dijo ¿qué hicimos? y mi papá le dijo es que ahora sí que está en manos de él, si él no quiere vivir, pues no va a vivir y en ese momento dije me tengo que me tengo que salvar, ¿no? entonces me levanté y me recuperé, obviamente nadie me quería, nadie me quería contratar, güey, porque pues imagínate, ¿no? era una broma, literalmente era una broma, ¿no? entrecarga el hecho de que eres un ex-RBD, es esta parte también misógina en el sentido de es gay, tiene que ser problemático y si es problemático aclaro, pues porque está perdido, ¿no? o sea, no podía ser una persona humana teniendo errores de humana como le pasa mucho a las mujeres, ¿no? también es un ah, no, pues es que es mujer, pues es que es gay y los gays están mal, están locos, están... Sí, una estigmatización completa. Entonces yo iba así a hacer castings y de pronto no me prendían la cámara que se veía la lucecita roja, no lo prendían, fue una cosa que obviamente yo le agradezco a Paco Lalas y a Lolita Cortés que me dieron la oportunidad de estar en teatro en corto porque yo no tenía dinero, o sea, yo me quedé sin nada, mis papás me dieron todo lo que ellos habían ahorrado para su vejez, me ayudaron con eso, ¿no? Entonces... a rehabilitarme, a rehabilitarme, a mantenerme, porque no tenía trabajo, este, el dinero que había hecho, porque mucha gente podrá decir, bueno, ¿y el dinero de RBD? El dinero de RBD, de entrada, cuando estaba dirigido por una empresa a la cual nosotros éramos empleados, los pagos eran completamente... Abusivos. no eran, no tenía nada que ver con lo que se ganó, yo me quedé sin nada, y empecé a hacer cositas así de que, ay, en la serie tal, una participación especial, mil quinientos pesos te pagamos, o teatro en corto, al fin de semana me pagan al corte quinientos sesenta pesos. Y güey, ¿cómo te sentías tú? Porque, o al menos de mi lado, o sea, RBD fue como este, o sea, un fenómeno y todo, pero mientras más he conocido a gente que ha tenido carreras así, para mí es muy impresionante esta parte que tú decías, de por un lado, sí es todo éxito y todo lo que te conoce la gente, pero pues paralelamente está viviendo Christian una vida personal con un chorro de demonios, pero también que como te sacaron del clóset que se me hace mega violento, güey, todas las formas, o sea, como que el, la vida que genuinamente se vive a través, o sea, la fama, yo siempre digo que es, tiene un chingo de ruido, pero es puro ruido que luego cuando se calla la vida es otra, ¿no? Y como que me pregunto de cómo podí, o sea, cómo empezaste a reconciliarte con la idea de que lo que dice la gente y lo que es desde güey, que esto lo ha platicado otros compañeros estudios que han venido de que güey, esa lana a mí no me la dieron nunca, yo no nada, y de que todo mundo crea de que tienen la vida resuelta, tienen toda la fama que quieren y luego estás viviendo tú esto de uno, se dicen un chingo de mentiras de ti, dos, tienes que volver a casa güey, que no importa lo que te dediques, volver a casa siempre es como fuck güey, no la hice, más todo eso, como que cómo empiezas a reconciliar las dos realidades, las has podido reconciliar o qué fue ese elemento que güey, porque luego viene otra vez el fenómeno RBD, pero esta vez ya tú ya lo viviste, entonces supongo que lo ves con otros ojos, primero se me vino el repetir el error con la pareja, porque en esta vida todo es cíclico, y si no lo aprendes la vida te dice, ah, no aprendiste, fíjate que mira, te quiero presentar a otro, mira, que no aprendió, mándele otro, así, porque, ok, pasa todo eso, ¿no? Y entonces empiezo a hacer participaciones especiales en series, este, teatro en corto, y empiezo poco a poco a levantarme y a ganar de nuevo una credibilidad dentro de las personas que trabajan en esa industria, ¿no? Y entonces yo estuve solo después de eso casi ocho años, cuando mi carrera empieza a levantarse de nuevo y entonces me habla, me habla este, Manolo Caro y me dice, quiero que hagas este personaje en la temporada 3 de la Casa de las Flores, y era un personaje que, pues bueno, era el verdadero papá de Paulina y que iban como entre los 70's y la realidad, y era un personaje que se convertía, era transvesti, ¿no? Y entonces, no güey, o sea, la gente, porque claro, cuando yo salí del clóset, o me sacaron del clóset, lo primero que pasó fue que por un lado me dijeron, no, tienes que ser súper masculino, güey, súper masculino es la única forma en que la gente te va a aceptar, en la que la forma te va a decir, güey, órale, pero masculino, este, entonces salí del clóset, pero no incomodes, órale, si eres gay, pero tienes que ser el gay, y mi papá me lo puso, imagínate, es algo que me cuesta decirlo, pero lo voy a decir, me dijo, ve Obama, Obama es de color, pero no habla como las personas de color, no se pone cosas como, o es abiertamente como las personas de color, y por eso la gente blanca lo soporta, entonces tú tienes que comportarte como el gay más heteronormal para que pueda ser aceptado dentro de eso, ese era el ejemplo que mi papá, y no es porque mi papá yo lo amo y todo, es otra generación, y güey, cero herramientas para poderte dar un ejemplo, no, él lo que quería era protegerse, obvio, no, proteger, pero para mí fue sal de un clóset para meterte a otro clóset, y entonces la gente de la comunidad decía, ese güey no me representa, ese güey es un heteronormado, nunca habla de la comunidad, este, y claro, a mí me decían, no, no, no vayas a hacer eso de la marcha porque no, no te vayan, nunca te van a poner como actor, nunca, entonces ya vas a ser el abanderado nada más de la, y entonces yo no era ni de aquí ni de allá, ahorita me estoy regresando un poquito a explicarles cómo fue cuando me sacaron del clóset, porque era un, ni me sentía apoyado por la comunidad, porque la comunidad dijo, él no me representa, ni tampoco por los heterosexuales, porque era un, siempre y cuando te portes así, sí, pero no nos sabes, si no, eso es el papel de una, de un trans, no, no, entonces me acuerdo que cuando me habla Manolo y me dice, es el personaje de un trans, le dije, dude, no, es que yo no quiero ser personajes gays, y quiero que, me dijo, ven güey, lo platicamos, lo platicamos, me pareció maravilloso el personaje, y lo acepté, pero la primera vez que me vistieron de mujer, que me maquillaron, vestido, yo no quería salir del tráiler, porque yo tenía tanto miedo, o sea, decía, imagínate estar tantos años diciendo, hey, mi papá de chiquito me pegaba cuando tenía la mano más relajadita, ¿no? Me decía, hey, esa mano, párese como hombre, hable bien, talala, ah, de pronto te piden que seas femenino, y eso para mí era como un, ¿qué van a decir los camarógrafos, güey, que ya me, o sea, era algo que yo no podía manejarlo, ¿no? Me acuerdo que en la primera escena tenía que decir, y que empiece la fiesta, y yo, y que empiece la fiesta, y viene Manolo y me dice, dude, no, que empiece la fiesta, o sea, si te ves, que estás en tacones, uñas, maquillaje, tienes que liberarte, tienes que decir que empiece la fiesta, como la, la diva más, y yo, güey, o sea, y en esa serie me tuve que encuelar tener sexo, y lo que más trabajo me costó fue hacer esa transición de poder ser femenino, ¿no? Y ahí fue cuando se rompió una cosa muy cabrona, yo me fui, terminé de grabar, me fui a Europa, porque pues por fin ya tenía un dinerito para comprarme un viaje, ¿no? Para ir de viaje, tengo un amigo, tengo un amigo en Holanda que tiene un restaurante mexicano, y me dijo, vente, me fui, y cuando llego, me dice, güey, no me llegó un mesero, no me puedo ir ahorita, pero pues vete a alguna smoke shop, porque todavía fumaba mucho, y, y ahí me esperas, entonces fui, y entonces, este, me acuerdo que abrió, abrió el, el grinder, ¿no? Una app de encuentros, y entonces quedo con un chico, y cuando llego, es mi expareja, el último, el, que solamente he tenido tres, o sea, que han sido como importantes, eh, y lo conocí, y lo vi, y lo vi, tenía todas las cosas así, que, que yo pensaba que eran como de guau, ¿no? Mi príncipe azul, que siempre lo había soñado así, eh, lo conocí, y todas las banderas rojas que pudo haber visto, que por eso es que de pronto, no quiero, no fumo marihuana, eh, ni muy seguido, porque, me hizo no ver cosas importantes, ¿sabes? O sea, entré a la relación, y hazte cuenta que me pasaban las, 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 y dije, wey, wey, y yo, y tú no, aquí estoy relajado, tranqui, y yo, vente a México, wey, vente a México, X, el amor todo lo puede, el amor todo lo compra, el amor todo lo, ya sabes, ¿no? Se vino a México, y empezamos a tener esta relación, que de nuevo, tóxica, ¿por qué tóxica? Porque venía de lugares que no debía, ¿no? Una persona, ¿qué estabas buscando en ese entonces? O sea, yo seguía buscando esta idea que yo veía, porque mis papás son un matrimonio, que ya tienen cuarenta y tantos años juntos, y que se aman, se respetan, son como novios, tienen una forma de comunicarse muy cabrona, pero eso también te deja una vara alta, ¿no? Tú quieres tener una, una, algo así, ¿no? Y lo buscas, no ubico, pero lo buscas, lo buscas desesperadamente, no ubico, lo busco con esta parte de, ay, mi mamá es amada de casa, mi mamá hace de comer, yo, este, yo, mi papá es el que trabaja, provee todo, entonces yo, dentro de mi forma heteronormada de vida, por eso buscaba ese tipo de parejas, ¿sabes? Entonces vuelvo a traerme a alguien de, güey, yo me encargo, y tú, este, sí, maquillista y todo esto, obviamente esto también lo he trabajado, y sé que es esta parte del miedo al abandono, Entonces el saber que yo tenía el dinero. ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de eso? ¿Qué has aprendido? Otro podcast, güey. Otro podcast después, güey. Pero el pedo es que me di cuenta, o sea, de las cosas que me he dado cuenta, antes de llegar al final de esta, que ya es el final de, de la última relación que tuve, él, se viene a vivir a México, y empezamos a tener otra vez problemas, pues porque, yo, yo estaba más preocupado por, arreglarle su vida a él aquí, que por mi carrera, y mi carrera apenas estaba como, reconstruyendo, güey, síndrome del rescatista, en lugar de voltearme, a ver, a mí, amigo, te quiero dar un choque. ¿Cómo te soluciono la vida? Con tal de no hacerme cargo de mí, es cabrón eso. Pero también, ese del rescatista, lleva una parte de ego, y una parte de, tengo menos posibilidad, de que me vayan a dejar, porque entonces, yo llevo, yo estoy ayudando, y yo llevo el dinero, entonces, es una forma de controlar. Claro, güey. Pero bueno, eso viene ahorita, ahorita viene. Entonces, llega este chico, y empezamos, pues a tener nuestras diferencias, cae la pandemia, cuando cae la pandemia, fue horrible, porque, pues, estamos todo el día, todo, 24-7, y te das cuenta, de esas cosas, que de nuevo te digo, no llevaste, una relación normal, de nos conocemos meses, funciona, no funciona, te traes a una persona, a vivir a tu casa, que ni conoces, que ni conoces, ¿no? Literal, no le conoces las mañas, güey. nada, porque pues, yo pagaba todo, y todo eso, empezó a dañar mucho en mí, ¿por qué? porque él tenía esta belleza, porque es una persona muy hermosa, entonces, él manejaba este de, ah, mi cheque es la belleza, y entonces, se volvió una relación, tormentosísima, porque además, el Leo también, Leo con Leo, híjole, muy buen sexo, eso sí les puedo decir, pero, una cosa de la chingada. cerrando la puerta, todo mal. Pero yo a él, le conté todo lo que pasó, con mi expareja, le dije, o sea, todo, ¿qué pasa? Que él, cuando yo le digo a él, ya no, esto se acabó, me dijo, bueno, pero te atiendes a las consecuencias, y le dije, a mí no me estés, amenazando, nada, lo bloqueo de todos lados, y a la semana siguiente, me avientan un papel así, lo abro yo un lunes, y decía, maltrato intrafamiliar, violencia intrafamiliar, y yo así, ¿qué? Hablo con la gente de mi oficina, y les digo, oye, me pasó esto, portada, Cristian Chávez, nuevamente, golpea a su expareja, y entonces, y vuelve otra vez todo esto, y para mí fue un, no aprendiste, regresaste, y regresas con todo, y lo peor de todo, es que, en la casa de las flores, empezó, a funcionar muchísimo, la gente le gustaba, mi personaje, ¿no? Entonces, yo tuve esta, esta, esta parte en la que dije, ok, tengo los videos, tengo de las, las pruebas de lo que pasó, ¿no? Gracias a Dios, en mi casa tengo cámaras, pero él empezó a pegar muy fuerte con la revista, y la revista, la onda de la revista y los periodistas es que sacan un chisme, y ellos lo que hacen es decir a cuadro cosas, que tú te enchiles, y entonces vayas a contestar, y entonces esto, este circo mediático pasa en, te picamos a ti, y entonces el otro responde, y entonces, ¿qué dijo el otro? Y entonces, ¿qué dijo el otro? Y vámonos con especialistas para que opinen de qué dijo cada quien, quién está de este lado, quién, y así es como se mantienen los circos mediáticos. Y así tienen 30 años hablando de cosas que ni... Y entonces yo dije, no voy a decir nada, no voy a dar una sola declaración, nada. Lo peor de todo, y que esto me lleva a cómo lo he manejado, es que yo iba a terapia y le decía a mi terapeuta, es que conozco gente, yo llevo tres años y medio solo, y no puedo estar con alguien, porque primero siento que la gente sí me googlea, porque la gente olvida el Google nunca, o sea, la gente se le olvidan las cosas, pero si tú vas y googleas Christian Chávez, cada chisme que haya sacado esa revista, y como lo retoman muchos medios internacionales, entonces de pronto para mí era esta lucha de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le digo yo a la gente? Oye, porque tampoco pasó nada, nada más se hizo algo público, pero era como, ¿cómo salgo yo con una persona? Si la persona con la que salgo, si la amiga o la prima te dicen, ¿con quién sales? ¿Con Christian? No mames, me salí dando no sé cuántas veces en esta revista, entonces, y para la gente, eso es lo que soy, una persona agresiva, una persona que ha sido así con sus parejas, entonces, obviamente dentro de toda la terapia que yo he llevado, es uno, aceptar mi toxicidad, que está basada en las ideas que yo tuve heteronormadas, heteronormales, de cómo se tiene una familia, y una familia que funcione, ¿no? Porque sí, mis papás son una familia tradicional, en el sentido de que mi mamá es un ama de casa, y mi papá es el que provee, pero nunca hubo un abuso dentro de ese círculo, ¿no? ¿no? Entonces, yo dentro de mi terapia, lo que he hecho es quitar esa, primero aceptar mis errores en mis parejas pasadas, ¿no? Tratar de buscar lo no tóxico en las parejas, conocer a una persona, el salir con alguien y no decir, Uta, es que me van a googlear, o ya le han de decir, si una persona va a salir contigo, va a salir contigo, y si hay algo que te quieran preguntar, te lo preguntarán después, y si alguien se decide alejar por algo que vio, y nunca te lo quiso decir, no era la persona correcta. Literal. Pero bueno, esa es la forma en la que ahora yo manejo la parte emocional, pero cuando a mí se me llega la oportunidad de regresar con RBD, fue así como de, neta, no va a pasar. Porque aparte tenían diciéndoles 15 años, lo intentamos varias veces, y por una o por otra, no pasaba. Entonces, hicimos el en vivo este, que fue en un foro, que no estuvo dulce, porque Dulce está embarazada, que lo hicimos nada más nosotros cuatro, y nos fue muy bien, pero nos quedamos con las ganas de, pues no es lo mismo en un foro, donde nadie te está gritando, no ves cómo funciona, cómo reacciona la gente, a volver a estar en un escenario. Ahí fue donde nos llegó el queremos hacerlo. Cuando por fin se cumple la manera de hacerlo, yo me prometí a mí mismo, esta vez lo voy a hacer siendo yo. Porque es parte de lo que llevo sanando, ¿no? Desde mi última relación, hace tres años y medio, yo dije, tengo que ser yo. Y he estado, empecé con las uñas, ¿no? Y entonces de pronto me decían, ¿por qué te pintas las uñas? Es una forma de expresión. Ay, no, pero siempre me habían gustado los tops de mujeres. O sea, siempre me acuerdo cuando iba de chiquito con mi hermana, que comprara, se atienden más opciones. Y me gustaban los tops, sobre todo los tops de mujeres. Y entonces empecé a jugar con esta moda, que es ni de hombre ni de mujer. Y mi papá me acuerdo que un día me dijo, ¿qué te pasa? ¿No me vas a decir ahora que eres transexual? Le dije, papá, no, no soy transexual, simplemente me estoy, porque justamente hace tres años empecé mi adolescencia, que no tuve en aquel momento. Claro, y estoy probando de todo. Ajá, a mis 37 empecé a decir, ¿qué me gusta? ¿Me gustan las uñas? Órale, me gusta ponerme tops de mujer, órale, me gusta maquillarme, órale. Y güey, te voy a decir algo, como espectadora fuimos a verte, o sea, fuimos de plan de tu cumple, el cumple de Leti, fuimos a RBD. ¿Y sabes cuál fue mi pensamiento cuando tú saliste? Dije, este vato se está divirtiendo un chingo. O sea, como que, obviamente, pues es increíble y todo, pero sí se nota eso, o sea, se nota genuinamente que, ahorita estábamos estudiándote y viendo unos videos, y yo dije, que güey, la sanada de niño interior, ¿qué ha de ser, güey? Poder pararte frente al escenario, con cualquier vestuario que se te haya hecho, con cualquier mood board que seguro tienes desde los ocho años, coleccionando el top que un día te quieres poner. O sea, como que a mí sí se me hizo un ejercicio muy chido verte en el escenario, y güey, ni te conocía, no conocía tu historia, y voltear y ver de que, literal, o sea, la sanada de niño interior que se está dando, y de poder reconciliarte, ¿sabes también que está muy chido, güey? El darte cuenta que, o sea, quiero ahorita preguntarte el perdón, pero también el darte cuenta que, si hay algunas cosas, no todo, pero hay algunas cosas donde se ha cambiado, y donde la gente que tanto miedo tuviste que no te aceptara, güey, o sea, sí hay gente que te acepta por quien eres, sí hay gente que te quiere ver haciendo lo que más amas, gente que paga por ver lo que más amas, que muchísima de tus fans que te conocieron a los 17 años, están felices de esta transición que tú estás teniendo, entonces, como que, me quedé yo desde que te vi, y ahorita que te estudié, dije como, no mames, es que chida el regalo que le está dando a su niño interior de volver, como hubieras querido empezar, literal. Justo, o sea, ustedes lo que vieron fue un adolescente cumpliéndose, era algo que yo tenía justo, y entendía la historia de muchas personas que decían, es que yo vengo a traer a mi chavito, que no lo llevaron a un concierto de RBD, yo le vengo a cumplir ese sueño, yo era por dentro, yo vengo a traer a ese chavito, yo vengo a cantarte, que quería ser así en RBD, y que no lo pudo hacer, ¿sabes? Entonces, para mí, el estar en el escenario, dije, voy a llevarme a, o sea, al, era, era una forma de protesta también, ¿sabes? Para mí, social en el sentido de decir, quiero, quiero salir cantando esta canción mariachi y de charro, y de charro rosa, mexicano, puta, se hace todo un pedo, ¿no? Que si la, la de esta de charrería, que si la, que si la reina sale, y empecé a recibir mensajes súper cañones, algo que no había contado yo en ningún otro lugar, fue que todavía cuando yo me presenté aquí, en el estadio Azteca, yo recibí en la casa de mis papás, un pinche puto, te vamos a matar, sabemos dónde vives tú y tu familia, yo no me podía regresar a mi casa, y estuve muy preocupado por mis papás, ¿no? Pero todo eso vino porque decidí usar un traje de charro rosa, ¿no? Que ni siquiera era de charro, era de mariachi, que yo le había puesto el color rosa, porque el rosa mexicano, y porque yo me imaginaba así, y entonces, en ese momento, y porque cada quien puede hacerlo, así de decir, no, 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 perdón, este, no quiero insultar a nadie, ya no vuelve a pasar, y me vi en el espejo y dije, Cristian, no lo hagas, no, o sea, tú, un apologético, sé tú mismo, porque estás representando no solamente a ti, sino a muchas personas que no pueden ser, y no tienen el derecho de hacer cosas, y dije, no estoy lastimando a nadie, no estoy en una competencia charra, no estoy, si tú dijeras, estoy en una competencia, y me pongo así, y me lo estoy saltando, córranme, pero ni el caso, entonces, es mi concierto, es mi show, que yo hice, exacto, y entonces, dije, bueno, ahí fue, esa noche salí de charro, y de charro maquillado, y de ahí, empecé a llevarme al extremo, entonces iba así de, a ver, si, el, 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 lo de las guitarras de Thalía, vamos a hacer un homenaje, me compré mis, mis guitarras en, en, en Guadalajara, chiquititas ahí de 100, de 100 pesos, y las pinté, y las pusimos en un arnés, y me las puse, y entonces, fue como, hasta sentir la incomodidad, la incomodidad de ciertas personas, por depende de cómo salía, porque eso sí yo hice, yo no repetí vestuario, te vi, o sea, todo era para mí, era, yo, yo me puse eso conmigo mismo, dije, voy a sacar a este niño del clóset, le voy a decir, que precioso regalo, ¿qué te quieres poner? ¿qué quieres hacer? Corona, 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 de este de rey, órale, ¿qué quieres? Órale, y entonces, claro, para mí era muy importante también decir, en todas las noches, quiero que salga la bandera, y que, y quiero ser honesto, y quiero decirle a la gente, sé tú misma, sé tú misma, a las mujeres, no, es que, ay no, güey, ya estás grande para ponerte esto, haz lo que se te hinche la gana, porque aquí nadie te va a agradecer nada, ¿no? Entonces, para mí ese fue mi mensaje, y yo, fue una forma de curarme, y de sanar, y de vivir en el escenario, una adolescencia que no había podido vivir yo, conmigo. Chido, güey. Y ahí empecé, y ahí, fue que vi la aceptación de la comunidad LGBTQ+, conmigo, que me dijeron, no mames, ese güey sí me representa. Es que güey, acéptate y te aceptamos. Y la otra gente decir, güey, qué chido, güey, qué chido que eres tú. No, y fue un eventazo, o sea, como, no sé, a veces, muchas veces creemos que unas cosas están peleadas con la otra, como, no puedes ser tú mismo, y dar un showsazo. Sí se puede, sí se pueden encontrar, o sea, y es responsabilidad de todo mundo, de la gente que es aliada, de la gente que, o sea, sí hay espacios para la comunidad en conciertos, en protagónicos, o sea, en comunidades, en todos lados. Pero güey, también quiero reconocer, porque, y por eso, hay ciertos proyectos, como se regalan dudas, que empujamos tanto hacia la aceptación de otras personas, porque ahorita es un discurso más recurrente y más aceptado, el decir, acéptate como eres, vístete como quieras, pero güey, también quiero reconocer los procesos por los que nos está contando que pasó, en que ejecutivos de la entonces empresa más poderosa del entretenimiento en el país, le decían, quien tú eres no tiene espacio aquí, güey, o por aceptar quien tú eres públicamente, te sales de aquí, no puedes hacer música, no puedes hacer lo que tanto quieres, o sea, qué bueno que estemos abriendo esta conversación y estos espacios, pero importante reconocer güey, que ha habido un chorro de dificultades en las personas que les toca caminar ciertos recorridos, se me hace cabrón, y lo que te quería preguntar ya para cerrar es, yo sé que ahorita, y se nota, no me lo tienes que decir, estás en un lugar muy distinto, ya llegaste a ti, quienes se queden con esta versión de Cristian que es chido, y quienes no, y ojalá les vaya bien con su homofobia donde quiera que estén, pero echando la mirada para atrás, cómo encuentras la reconciliación y el perdón con este Cristian, y tuve que apuntar la frase porque se me hizo fuertísimo, que le pedía a Dios todas las noches que te cambiara, porque yo creo que esas son heridas de ti contra ti, pero por mensajes de afuera, que ha de ser muy fuerte, entonces cómo encontraste el perdón y la reconciliación de güey, perdonarte a ti mismo por todas las veces que te tuviste que aprisionar en un closet güey, que tuviste que cambiar quien tú eras, que tuviste que mentir, que tuviste que esconderte, que tuviste que... Pues mira, la forma de hacer las paces es con lo que yo soy, dándole voz, voto y su lugar a ese niño que nunca lo tuvo, y pudiendo ahora verme como este adulto, el cual sigue obviamente teniendo sus problemas, sigue siendo muy, ¿qué hago? ¿hago esto? ¿no lo hago? pero ahora me puse a escribir, me puse a escribir, he escrito mucho, no solamente canciones, que obviamente es en lo que estoy trabajando de mi EP, pero eso es algo muy personal, o sea, como que dije voy a sacar esto y voy a reconectar con el teatro musical, voy a reconectar con lo que me trajo a esto, a esta raíz de lo que yo quería hacer, y estoy haciendo esto, estoy escribiendo canciones, estoy produciendo cosas para la comunidad, ¿no? que para mí es un key, ahora se me dio la oportunidad de ser un estandarte, de poder darle voz y voto a personas, y estar conectado con mi comunidad, conmigo mismo, pero sobre todo, algo que yo aprendí en un centro de rehabilitación, es lo contrario a adicción, no es sobriedad, sino es conexión, y eso es lo que yo me recuerdo todos los días, conecta, 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 no hagas las cosas sin conectar, porque las personas cuando están desconectadas, es cuando buscan, se mueven de su centro, y no saben dónde están, no conectan, no ven la red flag, exacto, no ven nada, no ven esto, o no la quieren ver, ¿no? entonces creo que es muy importante para mí, todo el tiempo estoy conectando, 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 qué es lo que me importa, ¿no? Saliendo de algo así, como esto grande RBD, de pronto era como, bueno, vente y hacemos tal cosa, y dije, no, a ver, quiero sentarme conmigo mismo y decir, ¿qué quieres hacer? ¿Teatro musical? ¿Te gusta el teatro musical, ¿no? ¿Con eso conectaste? ¡Hazlo, güey! ¡Hazlo! Si no es los escenarios de, te gusta el teatro musical, te conecta, te enciendes, te llama, ¡hazlo! ¿Quieres escribir? Escribe. ¿Quieres producir para la comunidad? Produce. No tienes que, ahora decir, bueno, es que como ahora ya salí de esto, tengo que tener algo así, o más cabrón, o más, ya eso, ya lo aprendí, de cuando me quedé sin nada, y creo que eso es una fortuna, cuando uno se queda sin nada en la vida, tienes la oportunidad de saber, del cero al diez, ya estuviste en el cero, ya estuviste en el cinco, ya estuviste en el diez. Entonces, ya conoces esos procesos, y sobre todo, lo que a mí me parece importante de mi historia, y lo que me gustaría que la gente se quede, no es en, ¡ay, miren, es que sufrió, es que se la pasó mal! es simplemente antes de tú juzgar a una persona por un pasado que tú no conoces. Date cuenta que hay muchos procesos que esa persona tuvo que pasar para sobrevivir. Deja tú para tener una buena vida o sobrevivir. Y en este mundo, yo creo que lo último que tenemos que hacer es sobrevivir, tenemos que vivir, ¿no? Entonces, muchas personas de pronto pueden ver a alguien que solo han visto lo que dicen las revistas o las personas, y no ves lo que hay en esa persona y los procesos que ha vivido esa persona. Y si yo cuento mis procesos, no es para que la gente diga, pobre Cris, no, porque a lo mejor tú tienes un vecino que dices, güey, me caga, este güey es de la ti, tal, 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 pero no conoce su proceso humano. No sabes cuántas veces a esa persona la han arrastrado, la han traicionado, la han llevado a... Y creo que es simplemente abrir un poco la conversación a poder ser compasivos y no tener esta parte de, tengo la verdad absoluta, ¿no? Las personas luego tenemos esta parte de, no, es que ese güey es una amargada o ese güey es un loser o esa vieja es una... Dejemos de hacer eso. Porque así como el de enfrente tiene y el de al lado, tú también tienes tu propia historia. Sí. Y tienes tus dolores y tienes tus batallas. Y hay que reconocerlas, pero hay que reconocer las batallas en otras personas. Totalmente. Ay, no quiero que vuelvas a venir. Qué bonita, qué bonito hablas, esta es tu casa. Perdón, les hablé mucho, yo sé que... Pero para eso venías. Mucha información. No, pero este podcast al final, bueno, nuestra intención siempre es conectar con las historias de la gente. Y yo por lo menos, no sé si tú, no sabía nada de lo que hoy me contaste. Como que también se me hace muy chido poder conocer otra versión de ti. Te vi brillar en el escenario y fuera de eso, no sé nada. ¿No entiendes? Y güey, se me hace súper importante eso que dices, nunca sabemos por lo que está atravesando la gente. No importa qué reflector les esté iluminando. Realmente no hay mejor regalo que le puedas hacer a ti mismo y le puedas hacer a las demás personas, de ser compasivo, güey, de genuinamente decir nunca... O sea, la foto es el principio de una... O sea, en mi vida me hubiera imaginado que mientras México entero y Latinoamérica entera te veía en rebelde, estabas tú pasando por uno de los peores momentos de tu vida, güey, que te han sacado así del clóset está muy rudo y la gente no sabe. O sea, creo que la compasión a todas las personas que caminan en nuestros paralelos de todos lados es importantísima por eso, porque... Y también no sabemos nuestros pinches comentarios a dónde van a mandar a la gente. Y qué güey, no es el propósito de este episodio, pero de veras, de veras, de veras, que esos programas y revistas que nada más se dedican a chismear y hablar de la vida de otras personas, es algo que me saca de mi quicio porque neta no saben el daño que provocan las familias que rompen las heridas. O sea, cuánta gente no ha estado al borde de quitarse la vida por un comentario desinformado y atroz que haces desde tu silla y desde tu privilegio, güey, se me hace rudísimo eso. No, y que además la verdad es que siento que hay una línea muy delgada entre dar información porque eres una persona pública y hacerte un bullying en público. Sí. ¿Sabes? Sí. Pero la gente se hace ideas de lo que tú eres. Entonces, creo que es importante tener esta compasión con todos, ¿no? Porque luego la gente dice, güey, es que esa vieja es súper mamona y tú no sabes las personas que ponen esta parte de mamonidad, es la inseguridad que tienen dentro de ellos. O sea, es una forma de vivir. El daño que hacen, fíjate, ahorita tú estabas diciendo por lo que tú estabas pasando, pero me acuerdo perfecto hace unos meses que vi una entrevista justo de Anaí, donde por primera vez cuenta el infierno que ella pasaba, cuando también hacían comentarios a la ligera. De su cuerpo. Tenía que ver más con su cuerpo y todo. Pero güey, de verdad que no sabemos lo que nuestras palabras puedan causar en otras personas y se nos hace tan fácil. No, y ahora con las redes sociales, tan fácil poner un comentario. O sea, yo a veces quiero decir, o sea, la verdad nos cae muy poco hate, pero cuando nos cae, como que una parte de mí dice como, güey, yo genuinamente nunca me atrevería a escribir esto de alguien. Realmente. Y las veces que la he hecho, me he arrepentido horrible, porque nuestras palabras genuinamente, güey, pueden destrozar a alguien, como pueden construir un puente, como que alguien te diga, ámate y acéptate y saque ese niño interior y todo. Te ha traído a otros lugares. Los otros comentarios también, güey, llevan a muchísimo deterioro de la salud mental y una cantidad de historias que se tienen que explicar y que no deberíamos estar explicando quiénes somos todo el tiempo. Vuelve cuando quieras. Ay, lo invítame cuando quieras. Es tu podcast. No necesita que dejemos su info, pero dejamos su info. En se regalan dudas punto com diagonal. Suscríbete, que no es nuestro newsletter gratuito que mandamos con recomendaciones, libros que leer y un millón de cosas cada semana. Gracias por venir y les vemos el próximo martes o jueves. Bye. From the beginning. Hit it boys.